Ayer, tuve la ilusión, tuve tu calor, tuve tu sentir Y Dios, yo no sé por qué me quitó el amor, me alejó de ti Sufrí como sufre el mar que castiga el viento y el vendaval Sin una luz con que alumbrar No hallé por ningún lugar el amor que vos me supiste dar Fallé y arranqué del pecho mi corazón queriendo olvidar Perdí lo que en vos gané, el amor, la fe y la felicidad Solo encontré la soledad Y hoy que me das la revancha me voy a jugar entero apostándole al amor Es misteriosa la vida que te muestra cada día lo que puede ser o no La elección es solo de uno y hoy elijo tu cariño sin temer a la razón Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Claro que sí Mentí al decirte no y jurar que nunca iba a regresar Ya ves, el destino manda y el corazón sabe suplicar Yo sé que me equivoqué, al perder tu amor no encontré la paz Solo pensaba en regresar Tal vez fue mi orgullo herido, ciego de celos que te agredió Y el sol apagó la lumbre que iluminaba tu corazón Al fin fue que me alejé y triste marché sin pedir perdón Y aquella flor se marchitó Y hoy que me das la revancha me voy a jugar entero apostándole al amor El misteriosa la vida que te muestra cada día lo que puede ser o no La elección es solo de uno y hoy elijo tu cariño sin temer a la razón Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero Con la fuerza del amor Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Por tus besos, tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Por tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor Gracias.